¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se llega la mujer de su prójimo No queda, un eno quedará sin castigo El precio es alto, no hay vuelta atrás Infidelidad, que a todos nos hará llorar Se llega la mujer de su prójimo No queda, un eno quedará sin castigo El precio es alto, no hay vuelta atrás Infidelidad, que a todos nos hará llorar Una pasión ciega, que nubla la razón En los brazos del error, se pierde el corazón La confianza quebrada, el dolor sin fin Consecuencias amargas que nos hacen sufrir Una pasión ciega, que nubla la razón En los derrumbes, comprensión y dolor Elige el camino de la verdad y la lealtad Y en la pureza de tu alma encontrarás la paz Así es el que se llega la mujer de su prójimo No queda, un eno quedará sin castigo El precio es alto, no hay vuelta atrás Infidelidad, que a todos nos hará llorar Soy el paso que pones cada decisión Refleja tu honor y tu devoción Mantén tu corazón en la verdad Y vivirás en paz y en felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!